Considerado el primer grupo de Wall Music de Valencia, en su momento, Sendres, fue la formación musical con la que comienza su andadura en 1990. Formado por Mara Aranda, Néstor Mondi y Johansa Maravilla. En 1998 la compañía Sonifolk edita un CD de título homónimo. En el año 1998 se disuelve la formación. En 1998 funda, junto a Efraín López, Lamb de Foc, uno de los grupos españoles más destacados a nivel internacional. Nutrido de influencias árabes, griegas, iraníes, turcas, balcánicas, afganas y una fuerte identidad valenciana. El grupo edita, U. Sonifolk, 1999. Disco de debut, que se nutre de las influencias provenientes de las músicas tradicionales de Oriente y de la música medieval centroeuropea. Mara Aranda es compositora de todas las letras y de parte de las músicas de la formación. Una de las primeras colaboraciones de la cantante, fuera del ámbito de Lamb de Foc, es con el valenciano David Cervera. Poniendo voz a varias de las piezas de su disco, Talaud, Emmy Classic, 2000. También Miquel Gil, la invita a participar en su disco Organic, Sonifolk, 2001. Cantando la Canso del Trailiners. Uno de los pilares fundamentales de la trayectoria de Mara Aranda es la recurrencia a la inspiración de la música, los instrumentos y también los cantos tradicionales del Mediterráneo. Para ampliar sus conocimientos, viaja y reside en Mirtia, Creta, 2001. Donde a través de Ross Dalí y su proyecto músico-pedagógico en la Academia Labyrinthos. Toma parte del curso de canto polifónico y música búlgara que imparte TZ Betanka Barimezova. Directora de la Orquesta de la Radio Nacional Búlgara. De vuelta en Valencia, profundiza en el canto tradicional valenciano cantestil. A través del cantaor Josepa Parisi, APA. Canso de Dona y Home, Sonifolk, 2001. Es el segundo disco junto a Lamb de Foch en el que, con su propuesta musical y artística singular, atrae a seguidores de todos los ámbitos, rock, nuevas músicas o folak, supone la consagración definitiva de la formación y es considerado por la crítica especializada, como su mejor disco, llevándolos a presentarlo en el Festival Wómex, en Sevilla. En 2005 regresa a Salónica donde investiga la música tradicional, popular y el canto bizantino griego con drosos kutsokostas en la Academia Enchordes, profundizando además en la la herencia sefardí de esta ciudad, conocida como, la Jerusalén de los Balcanes. En 2006, para recabar información sobre la tradición musical otomana y el repertorio sefardí de Oriente, reside en Estambul, a su regreso de nuevo a Valencia. Emilio Garrido, asesor musical de la serie documental Parate, Uvelina Takalam, invita a Lamb de Foch a participar en la banda sonora, junto a Serrat. También, ese mismo año, se edita el tercer y último disco de Lamb de Foch, antes de su disolución, Cordeborg, Galileo MC, 2005, con reminiscencias de tierras del Mediterráneo Oriental mixturados con elementos de la tradición valenciana, como el candestil, o peninsulares, a través de instrumentos rudimentarios como las cazuelas, cucharas o la madera de una mesa. Con este último disco de la formación, fueron el único disco europeo en el 10 paangas tonganos anual de los World Music Charts, elegido asimismo por la revista inglesa Fruits entre los 20 mejores discos del año a nivel mundial. La formación inaugura el Instituto Cervantes de Pekín este año, junto a Aman Aman. Formación paralela a Lamb de Foch, dedicada a la interpretación del repertorio sefardí, registra el disco Musiques y Cants Sefardis de Oriente y Occident, Galileo MC, 2006, aportando una nueva visión de la herencia musical de los judíos españoles, reelaborando los temas tradicionales de este repertorio con elementos organológicos y musicales. De la geografía de la diáspora, el grupo Lamb de Foch, así como Aman Aman, se disuelven en 2006. Este mismo año comienza la andadura de la formación musical Al Andaluz Project, de la que es miembro inicial y permanente, integrado por músicos alemanes, españoles y marroquíes, representando las tres vocalistas femeninas, Sigrid Hausen, especialista en música medieval, Iman Kandusi, intérprete de música andalusí, y la propia Mara Aranda, intérprete del repertorio sefardita, las tres herencias de la España medieval. El resultado de este trabajo conjunto, se ve reflejado en los discos de Uset Dibolus, Al Maraya, Abuab al Andaluz y Salam que incluyen cantos sefardíes y de la tradición andalusí, así como piezas de la música antigua europea. Colaboradora habitual del Festival Sete Soy Sete Loas, participa en proyectos musicales internacionales, promocionando la idea de convivencia y fusión de culturas mediterráneas. Lemas del mismo. En 2008 es invitada por Luigi Chincue, para su disco Alentejo Story Concert, junto a la cantante Sarda Elena Leda, produce y presenta el programa radiofónico Microcosmos, en Canal 9 Radios y Radio, dedicado a las músicas tradicionales y antiguas, 2007 a 2008. Junto al grupo Sol H, en torno a 2008 comienza a trabajar un repertorio dedicado a las músicas tradicionales del Mediterráneo. El primer disco de la formación de Ría, Galileo MC, 2009, basado en el repertorio con versiones contemporáneas del cancionero tradicional de la antigua Corona de Aragón. Fue reconocido con diferentes galardones como Mejor Disco de FOLAC por el COM, Colectivo Ovid y Mondior, Mejor Disco de FOLAC por el programa de Cataluña Radio, Hidrógeno Mejor Disco de FOLAC por la UEFI, Unión de Fonográficas Independientes. Asimismo representan a España en el WOMEX celebrado en Copenhague y permanecen varias semanas en el ranking de grupos destacados de música FOLAC del mundo de la lista de la WCM. Protagoniza el documental Vinoleum, Pirene, 2009, con fotografía y textos de Manuela Sensi Calabuch, dedicada al macizo del Caroch. En 2010 el cantante argelino Akimelsi Camella, junto a músicos andaluces, valencianos, toscanos, griegos, sicilianos y portugueses, además de la cantante siciliana Rita Botu, le propone participar en una nueva producción del Festival Sete Sois Sete Loas, la Medset Orquestra. En 2011 registra un trabajo, Nitzko Osides, Temps Récord, 2011, junto a la formación arteica, con una instrumentación atípica en el FOLAC, piano, contrabajo, clarinete y violín. El disco obtiene el premio a los mejores arreglos y producción del año, que concede el COM, COL, Lectiu de Musics y Cantants en Valencia, colectivo de músicos y cantantes en valenciano. En 2012, forma parte de la Sete Loas Orquestra, producción del Festival Sete Sois Sete Loas, dirigida por el siciliano Mario Incudine, junto a músicos de seis países. Colabora con formaciones dedicadas a la música antigua, Ensemble Speculum, Oniwittards o Ensemble Unicorn. Mención aparte merece el trabajo de Mara Aranda con Capela de Ministers, con los que trabaja en sus programas dedicados a «Els Viaches del Tirantlo Blanche», «El Sicle de la Vida», «Las Cité des Dames» y «La Música Encerrada», «Sefarad», donde interpretan composiciones transmitidas por tradición oral a través de los siglos y, recuperadas en Turquía, Bulgaria, Marruecos o Grecia, que forman parte de la historia musical española y constituyen el legado musical encerrado de, los judíos españoles en la diáspora, en el campo de la música antigua y sefardí. Cuenta con repertorios propios, la música del rey sabio, «Cantigas de Santa María», «CSM», «Una velada en Al-Ándalus», «Música andalusí», «Sefaradí y cristiana», «De amor se dolor se lotemps des moros», «Romances», «O, trovadores y trovairich», en 2013 se edita «Separdic Legacy», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, «Bureo Musiques», Disco dedicado al repertorio de los sefardíes en la diáspora. También en este mismo año aparece «Lo Testament», «Bureo Musiques», 2013, 8, 9, 10, 11, 12, Trabajo discográfico que gira en torno a una visión actualizada de las músicas y cantos del mare. Nostrum que también se alza con el premio al mejor disco de FOLAC de 2013 otorgado por el COM. En 2015 edita el disco que celebra sus 25 años sobre los escenarios. Mare Bostrum, Pickup, 2015. 15.